Como parte de las actividades del Día Mundial sin Auto, más de 30 organizaciones sociales realizarán intervenciones artísticas en los pasos de cebra en 50 cruceros de la ciudad. La idea es llamar la atención de los automovilistas para que respeten los cruces peatonales, informó Lilian Ponce, directora de la Escuela Superior de Arquitectura. Entre 2011 y 2014, en Jalisco se registraron 2.941 personas atropelladas, lo cual es inadmisible, dijo la arquitecta. Estamos luchando que el transporte público mejore y que las condiciones de quien camina o anda en bicicleta sean sanas y seguras. Nadie puede morir en una ciudad atropellado. Me parece verdaderamente que es un punto que debemos rescatar. No puedes morir en la ciudad donde vives porque te atropellaron. Eso lo debemos de eliminar hasta de nuestro vocabulario. Por su parte, Carlos Romero, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que un elemento central para proteger a los peatones es ampliar y mejorar las banquetas en los ocho municipios metropolitanos. Queremos banquetas, banquetas y banquetas. Por supuesto, hay infraestructuras que son paliativos de la velocidad. Una ciudad con velocidades moderadas es una ciudad segura para todos los actores. Lo que queremos es equilibrio modal. Hoy, uno de los medios predomina sobre todos los demás y los avasalla. A su vez, Miriam Moreno, integrante de Ciudad para Todos, señaló que la idea es que en Guadalajara se pueda construir una ciudad más humana, más justa, equitativa y dinámica. Buscamos que en un futuro, llámese mañana o pasado mañana, no tener ni un paso a desnivel peatonal más, ni un puente peatonal más. Y eso sale bastante barato, de hecho. Poner un puente peatonal es mil veces más caro que poner un paso a nivel en donde puedan estar seguros en una visión 8-80, que es todos los menores de 8 años y mayores de 80 años que estén seguros. O sea, si tenemos eso cubierto, tenemos una ciudad segura para todos los demás. Algunos de los 50 cruceros que se intervendrán son de los más riesgosos. Por ejemplo, los cruces en la Glorieta Minerva y varios puntos a lo largo del corredor Javier Mina Juárez Vallarta. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.